Bueno, la programación del Museo de Bellas Artes, como siempre, es una programación excelente de la mano y de la mente y del criterio de Virginia Agote, que es experta en el tema. En este caso, el Cine Club y talleres que se van a llevar a cabo durante todo el año es el centro de esta reunión y, obviamente, sobre cada una de estas cosas, Virginia va a dar la explicación pormenorizada. Pero bueno, le dejo a ella la responsabilidad de hacerlo, que es la que verdaderamente sabe, mucho más que yo sabe. Entonces, cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo.